Música Música Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Música Y a mí crecerás la niña Que me llena el alma Y nunca fui y te empieza la gana musical Música 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 Música